Buenas tardes, quiero saludar muy especialmente a la Agencia Colombiana para la Reintegración y a los más de 100 compatriotas excombatientes que tuvieron el valor de optar por el camino de la paz y que hoy culminan su proceso de reintegración. Hoy es un día muy importante, no sólo para ustedes, sino para Colombia. Lamento no poder acompañarlos, pero quiero que sepan que el logro que ustedes alcanzan hoy nos llena de felicidad, de orgullo, de esperanza. Su éxito nos confirma que apostar a la paz es el verdadero camino del cambio. Podemos dejar atrás la guerra y podemos construir juntos el país que soñamos. Ustedes son la muestra de la importancia de dar y, sobre todo, de aprovechar las segundas oportunidades. Hoy, después de haber tomado la decisión de dejar la guerra, decepcionados de ésta, llegan a una nueva realidad llena de temores e inquietudes y muchas dificultades. Sin embargo, sus estudios y su formación para el trabajo, sus vínculos familiares, sus condiciones de vivienda, de salud y de ciudadanía han mejorado mucho. Hoy pueden decir con optimismo que son ciudadanos con plenos derechos y obligaciones. Y yo les digo, bienvenidos a la ciudadanía. Hoy son auténticos embajadores de la paz y de Colombia, de esa Colombia del futuro. Sin embargo, la tarea apenas comienza. Tenemos que seguir construyendo el país del posconflicto, el país de la posguerra. Tenemos que convencer a los más escépticos de que el cambio de la violencia por la convivencia, de la enemistad por la cooperación, es posible. Los invito a seguir adelante con entusiasmo. Su aporte es fundamental para continuar afianzando el camino hacia una sociedad más equitativa, más justa y, sobre todo, reconciliada. Gracias por creer en la paz. Gracias por ver el video.